¿Sabías que Y Volveré no es una pieza original de Los Ángeles Negros? ¿No? Acá te lo cuento. Pues sí, así como lo escuchas. Este temazo que acompañó a muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos en sus desavenencias amorosas, no es original de Los Ángeles Negros. Y no, tampoco es original de Los Bunkers. Quienes la incluyeron en la versión de lujo de su álbum de 2005, Vida de Perros. Y es que la rola fue compuesta originalmente por el cantautor francés Alain Barbier, quien la grabó en 1968 bajo el título En Paule Temois. Y no fue sino hasta 1970 que el grupo chileno Los Ángeles Negros decidieron incluirla en su segundo disco, al cual también titularon Y Volveré. La adaptación al español quedó a cargo de su entonces primer vocalista, Germain de la Fuente, quien además realiza una magnífica interpretación del tema, contagiándonos de toda la tristeza, nostalgia y esperanza que surgen del abandono de nuestro amor y de la promesa de un reencuentro futuro. Fue por ello que esta rolota tuvo un éxito rotundo. Primero en Chile y después en toda Latinoamérica. Y es que, a ver, ¿quién en su sano juicio no ha sufrido por desamor? La neta, está más chida su versión que la del francés ese.